Según la medición del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de Córdoba, después de los precios congelados de Guillermo Moreno, el pasado mes de junio fue el primero en que la canasta básica aumentó menos del 2% y los alimentos en particular menos del 1%. El indicador para el mes de junio, que es el último mes que medimos, nos daba un incremento en la canasta familiar del 1,9%. Y en Alimentación y Bebidas, que es uno de los rubros más sensibles de la canasta familiar, en el indicador estuvo por bajo el 1%, 0,95%. ¿Le sorprendió el número? En realidad venimos con una tendencia decreciente por la estadística. A partir de octubre del año pasado, los indicadores fueron ascendiendo. Prácticamente llegamos que en enero el indicador de aumento de la canasta familiar fue cerca del 5%, en febrero cerca del 4%. Y para los posteriores meses, marzo, abril, el indicador estaba entre el 2% y el 3%. En realidad es la primera vez en el año que el indicador este habrían aumentado los precios por debajo del 2%. De todos modos, esto está haciendo un acumulado para el 2014, en los primeros 6 meses, del 19% en general, considerando todos los rubros de la canasta, y el rubro Alimentación y Bebidas tiene un acumulado de aumento de enero a junio del 20%. En la canasta básica se miden 9 rubros, Alimentos y Bebidas, Indumentaria, Transporte, Vivienda, Recreación, Educación, Salud y Gastos Varios. Las causas de la inflación, bueno, son siempre causas de debate, inclusive si se produce más o menos. ¿Cómo está el rubro de la alimentación en este sentido? Bueno, en ese sentido lo que podemos decir es cómo está trabajando el sector. Nosotros no tenemos estadísticas de consumo, eso se maneja por los puntos de venta, pero sí en las fábricas nosotros no tenemos problema en la producción. Es decir, para el nivel de, para la actividad del año, las fábricas de la alimentación están trabajando normalmente, inclusive algunas con horas extra.